Hoy en la ciudad de Esmeraldas, el ministro Marcelo Cabrera presidió la sesión 48ª ordinaria del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, junto a autoridades de las provincias de Esmeraldas y Manaví, donde se analizaron los avances de proyectos, se revisó la programación de recursos económicos asignados al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en 2022, en beneficio de las dos provincias. Posteriormente, se realizó el recorrido de la carretera Iqué de San Mateo y de San Lorenzo, donde constató los trabajos de mantenimiento que se realizan a lo largo de la vía.